¿Dónde está ese novio tan guapo que tienes? Gabriel cortó con Ana. Bueno, en realidad, yo fui la prima en cortar. Creo que es mejor que cortemos. Por favor, no me hagas eso. Toda tu vida está en pausa, Ana. ¿Cuándo piensas vivir? ¿Cuando te consigas un esposo? Yo no pienso vivir en el entorno. ¡No es increíble! ¡No hay caso! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo? Me metí a un curso. ¿Cómo que hago un curso? Llámales. Te va a ahorrar mucho tiempo en citas. Y en este curso les voy a enseñar todos los secretos para que consigan esposo. Ese curso está lleno de mujeres desesperadas y yo no estoy desesperada. ¿Cuántas citas fallidas han tenido? No necesitan contestarme. No lo imagino. Pues yo solo quiero a alguien guapo, romántico, sensible. ¿Por qué no nos abra un psicópata? Exactamente. Decidí darle una oportunidad al curso que tomo Tamara. Así ya te perdimos, cuñadita. Si de verdad quieren conocer a alguien, tienen que salir de su zona de confort. ¿Cómo vas, Ana? ¿Ya dieron señales de vida? ¿Cuánto tiempo lleva sin hablarte? Dos semanas. No entiendo. Le dio like a una foto que subí. ¿Eh? ¿Es él? Pinche uno te ve. Ay, no. ¡Los odio!